Presidente Allende y Augusto Pinochet. El presidente Pinochet. Pero ¿cómo es posible? Yo también fui presidente, pues te gusto y no te guste. Los dos fueron presidentes. ¿A usted Augusto Pinochet fue presidente de la República, no fue un dictador? Sí, claro. ¿Cómo que no fue un dictador? Los dos fueron presidentes. Tú me estás preguntando si los dos fueron presidentes de la República. No, si fue un dictador te pregunto. No, me preguntó si los dos habían sido presidentes de la República y yo digo sí. Los dos fueron presidentes de la República. ¿Pinochet fue un dictador? No conozco a ningún dictador que después de 17 años haya entregado al gobierno de manera democrática. Pero eso no lo hace hacer... No, fíjate que yo no lo considero un dictador. Ya, no lo considero un dictador. No. ¿No le parece, diputada, que a 50 años del golpe... ¿Pronunciamiento militar? ¿Pronunciamiento militar no golpe? Para mí es pronunciamiento militar, sí. Yo creo que el negacionismo... Pero ¿qué es el negacionismo? A ver, pero perdón. Para mí es un pronunciamiento militar. Un presidente militar. Si yo lo puedo decir, tengo libertad de pensar. Un gobierno democrático es un gobierno que al menos respeta los derechos humanos. Eduardo me está haciendo preguntas, déjame responderle. Yo le estaba preguntando porque, claro, lo dijo muy a la pasada, se retiró al presidente Allende el bueno y Pinochet el malo y después la conversación se nos fue a otro lado, pero lo quería retomar porque estamos en un año especial, estamos en un año histórico. Se cumplen 50 años del golpe para mí, para usted el pronunciamiento militar. Para mí, estos 50 años, para mí, son la celebración del término del gobierno de Salvador Allende. No, 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 no. Gracias.